Si el sol se llega a oscurecer y no brilla más Yo igual confío en el Señor que no me va a fallar Si el sol se llega a oscurecer y no brilla más Yo igual confío en el Señor que no me va a fallar Puedo descansar, puedo descansar Que a su mansión Él me llevará Puedo descansar, puedo descansar Que a su mansión Él me llevará Si el sol se llega a oscurecer y no brilla más Yo igual confío en el Señor que no me va a fallar Si el sol se llega a oscurecer y no brilla más Yo igual confío en el Señor que no me va a fallar Puedo descansar, puedo descansar Que a su mansión Él me llevará Puedo descansar, puedo descansar Que a su mansión Él me llevará Puedo descansar, puedo descansar Que a su mansión Él me llevará Puedo descansar, puedo descansar Que a su mansión Él me llevará Puedo descansar, puedo descansar Puedo descansar